Yo estoy viajera, dos horas, y yo he visto toda esta película. Entonces, tú me la, como usted la quiera, pero todo lo que usted me pierda, Rosa Hidalgo y Amorillo, tú sabes quién es, lo vaya a recuperar y no se mueran, ¿no es verdad? ¡Oh, santo Dios! No, te puede montar, déjame coger mi cartera y vamos a ver cómo montó. Vamos a ver, hay más jóvenes. Déjame ver la licencia en tu vida. A ver, déjala. No es de aquí, no es mi arrogancia, es la verdad. Ya, ya es verdad. No es de aquí, no es de aquí. ¡Eh, eh, eh! ¡Muy bien, este muchacho! Bueno, que está dando mis ojos. Hoy yo le dije que fueron baldes llevados porque yo me retiro. Está bueno ya, de dos, ahora que va a buscar. ¿Qué pasa? ¡Mira, que hay una brúa! Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.